colorida y ésta es el logo normal a méxico va a ser un viernes va a ser 26 y acabé de ahorrar wetten wild las caras ya son las cordillositas ricas enchiladas mexicanas miren lo que tienen atrás de la vida es un diamante que tiene claras reidora hola buenos días cómo están hoy es el día martes y hoy es el día martes y estoy a punto de empacar mañana tengo que trabajar entonces mañana no voy a poder porque voy a trabajar bueno pueden a tarde pero no quiero andar a las carreras entonces voy a empezar ahorita poquito a poquito y disculpen el desmadre si ven en mi cuarto pero es que en verdad si tengo un desmadre por todos lados porque estoy lavando toda la ropa para no dejar ropa sucia y aparte pues todo lo que tengo que empacar ustedes saben lo que se hace entonces si ven algo mal puesto no se espantan cierran los ojos y deseen la vuelta le compré a mi mamá esta freidora es una para freir papas o cualquier cosa pero solamente que la tengo que desempacar porque si la llevo en caja me ocupa mucho espacio y aparte que en la en la en el puente o en la frontera no sé te cobran si llevas cosas nuevas entonces lógico que tengo que sacarla del cartón para que no se vea que es nueva y le compré esta en walmart es para freír pollo papas o lo que sea es una freidora no está tan grande está chiquita así como se ve entonces esta la voy a poner aquí en esta maleta y ahorita voy a empezar a poner todo lo que me voy a llevar ropa entonces pues aquí voy a andar así por esto ya para sacarla y así como se ve esa se la compré porque dice que pues a veces hace pollo y no tiene donde freír y aquí es súper rápido de hacerlo voy a sacar todo todo del paquete ok no me da ay dios ay dios ay dios voy a quitar eso también de aquí bueno yo se lo quito no puedo con una mano y esta es la canastita para meter las papas y todo eso esto no lo ocupo este si lo ocupo lo voy a sacar te cobran impuestos si llevas a cosas nuevas como piensas que lo vas a vender o si vas a hacer negocio allá entonces pues no lo voy a vender ni nada es para uso propio pero como quiera este va a ir así despaquetado vengo por Emilia de la escuela ya tan pronto la acabo de venir a dejar y otra vez ya vengo a recogerla esto es de dos horas tres horas no me gustan porque es de aquí que llegas a la casa de aquí que te regresas o sea ya se hace el tiempo que Emilia está acá pero bueno Amarilla viene ahorita me acaba de hablar de que ya casi va llegando a la casa y le digo pues espérame ahorita regreso nada más voy a agarrarme en la escuela y ya casi llevo la mitad empacando pero si se me hace como ay my god me hubiera metido por otro lado este ya llevo la mitad empacando y estoy atardado mucho porque estoy doblando la ropa así como de rollito creo que vi en un video creo no me acuerdo que ahorras espacio cuando metes la ropa de rollito pantalones playeras todo y es lo que estoy haciendo lo estoy haciendo rollito todo y estoy acomodando pero bien 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 apretadita entonces ya casi llevo la mitad todavía me falta echarle más cosas pero ahorita que venga la madre porque vamos a ir a comprar cosas a Walmart como toallitas para los mosquitos snacks para Wayne y todas esas cosas aquí estoy ya en la escuela de Emilia entonces pues todavía tengo cosas que hacer a ver como le hago porque este niño no me va a quedar acompañada a todos lados se me hace que le voy a tener que decir a mi suegra que me lo cuide un ratito mientras voy a la tienda a traer esas cosas que me hacen falta y pues sí ya llegó la Mari pero se fue a comprarse una hamburguesa ya saben que ella siempre se viene muriendo de hambre ahí está Mari y digo pues ver tú porque Wayne no iba a querer ir y se fue nada más ella, Emily, Brenda y William y fueron a In-N-Out Burger que esas son las hamburguesas que le gustan a ella dice que porque saben como si estuvieran hechas a la parrilla y ahí anda la calle pero está ahorita súper caliente afuera y ya estoy casi terminando de empacar mi maleta y la de Wayne Emily también ya puse toda su ropa solamente me falta hacer unas compras y ahí será lista pero vamos a ir al rato yo y la Mari ya que llegue mi don gringo porque este para que se quede con el niño porque así ya estamos comprando más a gusto y queríamos ir a comprarle unas blusitas a mi mamá ¿qué más? otras cositas más que quiero comprar para allá para mi madrina para otras amigas entonces quiero llevar algunas cositas más y todo el maquillaje que compré otra vez no sé si se acuerdan en el blog un blog que hice que fui a comprar maquillaje de Wet n Wild y mi esmalte ya los llevo todos en la maleta y los puse entre medio para que no se rompa nada ¿qué es eso? mi bolsa ¿qué es eso? mi teléfono ¿dónde está? yo como que estaba haciéndolos mi teléfono oh si ¿qué es eso? oh si lo tengo hasta allá ahorita voy entonces voy a acabar de editar un video que tengo del último día de la laguna que todavía no lo subo ay es que todo bien ocupada fui a trabajar y pues por eso me atrasé bastante entonces lo voy a editar ahorita y pues ya casi lo acabo creo que en la noche lo empecé pero tenía bastantísimo sueño y me venció el sueño y ya no lo acabé entonces ahorita lo voy a acabar de volada se me estaba viendo que estaba grabando oh te digo que ahorita si no me dice Mari es que Mari está leyendo sus comentarios en Instagram y me dijo que muchas muchachas que le manden saludos pero Mari mande saludos a ustedes en su Instagram de ella no sé cuál es el disco de Mari oh es Iris Valenzuela lo voy a dejar en la pantalla para que si quieren seguir a la Mari se llama Valeria Valeria, saludos Valeria ¿de dónde es? no te dijo de...hermosillo ah hermosillo es hermosillo cumplió 15 años va a cumplir 15 años saludos Valeria y si te hacen fiesta come mucho pastel por mí hasta hermosillo saludos y ya nada más allá Mari manda unos saludos y me dicen es que cuando hagas vlog le digo no pues estoy grabando se me olvidaba que estaba grabando estamos aquí echadotas con la Mari acaba de llegar la Mari de comer ¿cuántas? una hamburguesa de... cuatro hamburguesas In-N-Out comieron William cuatro compró ¿dónde está la foto? ¿ahí la traes? aquí se los voy a dejar la foto oh ya la vi la foto mira nada más Mari ¿no la puedo hacer nada? no, nada, si se ve a Mari de muchos están hamburguesas eso sí es el Instagram ya y siempre que viene es que para allá donde vive no hay ninguna y este... y por eso cada vez que viene viene y se echa una hamburguesa y estamos aquí como viejitas mira con la cobija pero está bien calientita para salir vamos esperando a la niñera para que cuide esa niñera va a venir cruda no estoy trabajando va a pasar como esa vez, va a venir y se va a cortar estamos esperando a la niñera para que se quede con Wayne porque yo y Mari vamos a ir a comprar cosas que nos hacen falta para empacar bueno, a mí me hacen falta muchas cosas para empacar y vamos a ir a eso a comprar ya casi llevo la maleta llena, ahorita se las enseño no quiero parar y estoy con una costadota como si no tuviera nada que hacer y estoy con un montonado normal de cosas que hacer ay, pero ahorita no me voy a echar su último video y ya me voy a parar llegamos a la tienda de Five Below nos salimos de la casa le digo a Mari vámonos porque se nos va a hacer noche y traemos a Wayne hola Wayne ay que hermoso y a Mari aquí viene claro con su... y ten tu lista ahí porque no traigo lleno de billetes aquí traigo la lista que vamos a agarrar pero vamos aquí a Five Below porque Mari quiere ver las cases las... ¿cómo se llaman? protectores para los iPads porque van a comprar un iPad para mandarlo a México a Mari, a ver el niño no se me voy a salir corriendo está bien caliente todavía pero bueno ¿por qué tienes cobija papi? está bien caliente podrás estar asando el día con la cobija jajaja 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 arme la puerta Mari gracias, gracias, gracias jajaja 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 ahí están las... las... fundas ah la chingas, ¿un vasote? 2% está bien está bien oh para le metes la snack oh le metes este... aquí lo que te... los chips y abajo el agua jajaja está chistoso ¿tú qué quieres papi? ¿qué quieres? mmm 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 Wayne que quería algo pero no le entiendo qué quiere ¿qué es lo que querías mi amor? me estaba diciendo en la casa que quería un juguete mira Wayne ¿estos? no ¿cuáles quieres? mucho le gusta abrir estos como cajitas de sorpresa pero no dice que no ¿cuál es mi amor? mmm llevo un protector para mi iPad y la iPad de Emily y Mari también lleva lleva uno para eh... Brenda y uno para la otra que va a comprar no sabe qué escoger siempre es lo mismo no sabe qué agarrar ¿qué quieres papi? vamos a ver qué hay aquí en maquillaje hay veces hay cosas buenas pero creo que no hay Wet n Wild ay digo ¿cuándo te gastaste ese Five Below? vamos a hablar de dinero ahorita 16 yo me gasto 50 ¿por qué? no ves que traigo los cables tres cables dos aparatos los cepillos de dientes estamos hablando de dinero ya se me hizo mucho que gasté me gasté en Five Below ¿cuándo? ¿cuándo? no pues aquí traigo el recibo estoy bien y ahorita vamos a adivinen donde Mari me está decidiendo vamos a ir a Rose a Rose no sé cómo se diga a ver si encuentro una mochila también yo voy a comprarme a ver si encuentro una mochila quiero una playera roja porque cuando llegue a México va a ser un viernes va a ser el día de San Juan allá cuando es día de San Juan se visten de rojo entonces quiero una playera roja para llegar de San Juan ah pues aquí está mira Mari mira pues quién está ahogando aquí pura de cinco dólares sí son puras cosas de cinco dólares los cargadores son los tres los quince dólares son los tres cargadores que compré aquí son quince treinta más seis treinta y seis más dos treinta y siete no treinta y ocho ah gasto otro día cinco ajá sí pues está bien y otro dólar decimos que gastamos mucho y queremos que se equivoque la máquina pero pues no se va a equivocar a las tachas estás pagando cuatro dólares ah pues ahí está por eso me gasté los cincuenta ahorita completaron los cinco ajá vamos a ir a la rosa a buscar más cositas para mi amá y para mi amá y para mi amá vamos a arroz papi ¿ok? no das agua andamos buscando las bolsitas para mamá rosa mire lo que tiene atrás ya la viste su moño está bonita chingada vamos a buscar las faldas a ver si veo unas buenas faldas a ver si veo unas buenas faldas es que no he visto yo faldas oiga que hay más M's maneras de lado oh pero son no se se vean son revueltas y otro color si unas brillositas andas de madre ahí voy papi se me atoró la chingadera quiero una cosmetiquera para llevar mi maquillaje porque no tengo algo así algo como esta bonita pero oiga esta 24 no mira que bonita esta también eso también ¿cuánto es? 36 no 16 16 esta bonita ahorita la voy a abrir nada mas que no puedo con la cámara mira esta también esta bonita esta muy bonita mmm dice que marca son no se como no no se cuáles son estos estamos en la sección de maquillaje a ver que hay esto labiales mmm no se que es ah sombras a ver ábrelo oh profusion es bueno que para eso que es oh blushes highlighter no esta bonita mhm como se llama? profusion no se cual es profusion es buena marca profusion esta bonito esta de labiales también de que marca es? decisiones esta es de kelvin klein también pero viene mas colorida y esta es el logo normal es el logo tradicional oh si? si ese es tradicional color tradicional y esta viene diferente estamos en la cocina haciendo de comer y la Mari esta como reina esperando la taquiza no no estamos haciendo tacos estamos haciendo enchiladas rojas porque tenia salsa entonces lo bueno que tenia la salsa porque en verdad ni sabíamos que íbamos a de comer y ya acabé de dorar ahi ya tengo todas las enchiladas doradas y ya ya tengo todas las enchiladas doradas y ya y ya y listo Mari ya lo voy a poner aqui esta bien caliente no se donde lo voy a poner ahi ay no lo puedo poner quita ese cepillo please no toco Mari esta caliente lo voy a poner ahi para que se se enfríe un poquito y ya tenemos el pollo listo verdura y pinches moscas ah a quien le voy a hacer a William primero dale tu a Josh ok voy a hacerle a Josh primero voy a apagar esto uy esta caliente ya vamos a comer cheras ya saben que cuando viene la Mari la dieta se quiebra William adivina que te tengo una noticia sabes cuantas novias tienes aparecieron muchas todas están peleando por ti William dice que estas bien guapo no te emocionan William mandale saludos a tus admiradoras William dicen que chulo esta ese muchacho les voy a regalar chicas a las que están enamoradas de William 10 segundos 1 1 2 3 4 5 sonríe William 6 7 mirame otra vez 8 9 10 ahi esta ricas enchiladas mexicanas pero bien mexicanas con carlito de pollo 6 7 2 7 8 7 8 8 9 10 3 7 8 10 7 8 leggings para ir en el autobús para ir más cómoda porque no quiero nada apretado entonces voy a llevar este y esta cosa es 5 dólares, se lo encontramos en especial y emily le voy a comprar otras cosas también y la mare está buscando una playera roja y un show rojo también qué tamaño es ese? no, compra lo más grande i gotta take it to ride so i keep living cause it feels right and it's so nice and i'll do it all again this time it's forever it gets better